hola esperamos que les agrade este vídeo de baile lo hicimos con mucho gusto esperando que ustedes sigan el ejemplo y les sirva para cuando vayan a alguna fiesta con todo cariño félix y alejandro empezamos dices que a ti no me quieren y yo me admito y me salvo a beber dicen que yo soy un gran mujer y que te busco solo pa' joder joden y joden los rey lo que quieren si yo te amo y siempre te amaré dicen que siempre es que yo soy un mago que soy borracho y un loco también pero no saben que yo a ti te amo y que yo nunca te besaré porque eres tú mi amor nada ni nadie nos va a separar porque eres tú mi amor nada ni nadie nos va a separar y 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 así toca, el camino, hoy Cabe tu cariño, un amor que no es delito Cuanto que te quede lindo, dole el alma a mis millones Más resulta como todas, o el error a verte a mano Se me escapa de las manos, tu rosa que es mi delirio Le comentaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo hay de llorar, pues sacaron la experiencia Le comentaba de pensar, que un amor volviera a tanto Y en espinas de rosa, mi vida ya no está llorando Tú decidiste dejarme, yo no lo puedo evitar Sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas tu querida, no te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Solo que hiciste conmigo, solo tendrás que infalar Yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Solo que hiciste conmigo, solo tendrás que infalar Yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Solo que hiciste conmigo, solo tendrás que infalar Yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Solo que hiciste conmigo, solo tendrás que infalar Y en San Juanico y acá de ver Rosa, Sanue ¡Viví! 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 ¡Sandra! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Vaviva! ¡Viva! 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 En la cueva, de ruble, dame con tu barcanea Y te ese eres Sin gracias a Dios que yo te traigo y yo no sé Si tu cuerpo me lavaré así a ti Si quiero, papá, es tu fuente de aquí lavar Comenzar de ti con tus abrigas Porque en el lado de todo lo tarde va a bailar La rola que sonaba intentaba rodar Cuerpo a cuerpo tuyo pegando y por mi voz Te dije a tu hijo que gusta Si quiero que haces conmigo es una muchacha más Conviviendo a fuera de la mañana Me encanta el beso de tu canción con mi caballera Contar, contar, que asumiente Que sepa, la gente que te quiere, nunca me quiera Si me estás, bien, 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 bien Se te lo mejor, amor, sabes de dónde vienes Si soy el primer de los últimos pulmistas Yo sé quién es el amor a mi vida ¡Listo! Espero no sea tarde Para recordarte Tú eres lo más importante Espero no ser más tarde Espero no estar este amor No se me ha llegado en el momento Pues no muero por preguntarte Hay que decir de aquí conmigo Que ahora vivirá conmigo Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en frío Siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Lo que has provocado No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Ni yo Ni cómo decir Lo que yo hay por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Corigarte entre mis brazos Si yo Si yo No me darte un beso No me darte un beso No me darte un beso Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre harás un frío Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás con tu alabar Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando enamorada Todas las ilusiones, balabundas que se dejan Alcanzando verás que lo que yo te crezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando enamorada Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen vida Te perderás dentro de mis recuerdos Y tú te vas jugando enamorada 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 Pero no pude controlarme Vente a fallar y despeorizarte Y ahí está más Ahí está más Y no, si no solo te ha parado Fuera soy más grande Y tú te vas jugando enamorada Y tú te vas jugando enamorada